El Área de Salud de la Caja Costarricense Seguro Social del Cantón de Pérez Celedón tiene 13 vais trabajando en horario vespertino, que son dos en Villaligia y uno en Palmares. Por el momento no se tiene previsto la apertura de más vespertinos en otras comunidades. Tenemos tres vespertinas, que son las que tenemos fijas, dos en Villaligia y uno en Palmares. Hasta el momento no vamos a abrir más vespertinas porque hay que hacer estudios y también ver qué tanto es el impacto de la vespertina en el medio de la salud. De acuerdo con el director cantonal, el médico Arturo Borbón, se está en análisis del tema para Barrio Los Ángeles y para Rivas, pero aún no está concretado. Pero hasta el momento no tenemos ninguna autorización por canales oficiales de la caja que vayamos a abrir más vespertinas. Lo que decían de Rivas y Barrio Los Ángeles todavía está como en un proyecto. Estamos en un proyecto para ver realmente, como te decía, qué tanto es el impacto y ver la forma en que lo vamos a abrir, si va a ser un evaiz nocturno o un evaiz vespertino o si ampliarían más bien las horas, como tiempo, horas extras de la atención de estos evaiz. Por lo que por el momento solo tres evaiz atienden en horarios nocturnos y los sábados.